¿Conoces el poder que tienen las inversiones inmobiliarias? Pues déjame contarte algo. Hace 20 años, el valor del terreno por esta zona estaba a tan solo 2.000 soles la hectárea, que equivalen a 10.000 metros cuadrados. Hoy en día, el valor del terreno por esta misma zona está valorizado en 500.000 soles la hectárea. Si dividimos el valor actual, que es 500.000 soles, entre el valor de hace 20 años, que es 2.000 soles, y lo multiplicamos por 100 para sacar el porcentaje, nos está saliendo un resultado de 25.000, que es el porcentaje que ha crecido en relación del precio anterior, 25.000% en tan solo 20 años. Ahora hay que dividir esos 25.000 entre los 20 años que han pasado. Nos sale un resultado de 1.250% anual, que quiere decir que la revalorización que ha tenido toda esta zona es de 1.250% anual. Yo te pregunto, ¿conoces alguna herramienta financiera que te permita generar grandes rentabilidades en este lapso de tiempo? Definitivamente, la mejor herramienta que te permite ganar grandes rentabilidades son los terrenos, las propiedades. Por esa razón, yo te invito a que inviertas en terrenos, sobre todo en zonas de crecimiento, zonas de expansión. Y claro está, que antes de invertir en terrenos, tienes que averiguar acerca del terreno, del proyecto, y sobre todo de la empresa, para que así hagas inversiones seguras y rentables. Si quieres conocer acerca de nuestro proyecto inmobiliario aquí en Tarapoto, ya sabes, escríbeme en los comentarios. Adiós.